Y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y en el anterior episodio matamos a la gran lagartija alien gigante mega piromana Y desbloqueamos a la novia y a James Bond, así que vamos a continuar por donde lo dejamos en el siguiente episodio En el anterior episodio, pues sí, seguimos Solo nos queda este nivel de aliens, supongo que después se desbloqueará algo más Más niveles de aliens Más personajes, yo quiero más personajes, tío Cada personaje es una risa, James Bond mola un montón La novia, la novia, mira que yo decía, tiene que estar, tiene que estar sí o sí ¡Ojo! ¡Mumerang! ¡Ay, lo recupera! ¡Anda! No sabía que lo recuperabas Vale, de momento no hay ningún alien ni nada Vale, muy bien, eso ha estado bien Te parece Chuck Norris, pero no es, porque Chuck Norris ya estaba A lo mejor están cogiendo personajes, no el... Personaje, no el actor Porque, por ejemplo Dread En una película es también Schwarzenegger No me importa No me ha acordado que la granada... O sea, que no sabía que la granada grande Soltaba pequeñitas Eso debería haberme matado No lo ha hecho No mía, eso es para salvar ¡Ojo! ¡James Bond! A ver cuál es... ¿Qué oye su... Su superpoder, tío? James Bond ¿Para algún silenciador? ¡Ojo! ¡Que vienen! ¿Qué ha hecho? Nah, esto o lo vemos parado O no... Mira el cadáver de James Bond ¡Paso! Ha muerto, ¿no? No ha funcionado como esperaba ¡Venga, novato! O nene No, le llamaban nene A este ¿Qué tal luego? Que hay minas De un salto no paso, ¿eh? Ah, por aquí ¡Ja, ja! No, no he llegado ¡Ja, ja, ja, ja! He petado Muy bien Pasa mi correcto, colega No tardes en cargar Me hace el favor ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! Aquí tú puedes ¡Venga, parches! ¡Venga, parches! Haced lo vuestro No, esta es la asquerosa Esta Nadie sabe lo que pretende ¡Hasta luego! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Relajad! Pues no, no han relajado Ah, vale No he... Nada da igual El anterior la he hecho corriendo Esta ya no me atrevo Chumnorris Dice Tire una granada Y maté a 30 personas Luego la granada explotó Pues este igual Le ha dado un granadazo Y lo ha matado, ¿eh? El granadazo ¡Oh! Están muertos Tío, no quiero perder a Blade Para, para, para La MacGyver La MacGyver Backbrover Porque no pueden poner Nombre real ¡Ah, no está! Pequeño agujero y la cuelo, ¿eh? ¡Hombre! Me voy yo detrás ¡Olé! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Voy a venir por aquí? ¡Parece poco probable! ¡Ah, se me ha roto la... Vale, da igual Podemos poner la granadita ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Llegamos? ¡Llegamos! ¡Hola! Vale, barracas Mr. T Un poco de fuego ahí Vale, otro poquito ahí Y... Por último ¿Qué estaba haciendo ahí ese tío? ¿Esas explosiones? ¿Sin sentido? No, no, no No me suena Me suena que había explosiones Pero así tan... Bueno, este juego todo explota O sea que... No sé cuánto queda No sé Como está todavía en betas Y alfas Y rollazos Donde ya tiene bastante tiempo Pero es que es un juego tan parcheado De que le meten de todo Le meten nuevos personajes Al principio no había hasta... Llegaban hasta... Yo qué sé Tiene Neo... No, no A ver Me explico A ver A ver La fuerza cinética Del puño de Neo Ha estado tan fuerte Contra el metal De la caja explosiva Que ha... Ha hecho que el rozamiento Con el aire sea tal Que ha generado Energía calorífica Y ha explotado ¿Vale? O sea Neo acaba... O sea Sí ¿Vale? De un puñetazo Acaba de hacer explotar Tres Vale, ya está Solo quería que quedara claro Lo que acaba de pasar Que no vaya a ser que no... ¿Tú qué quieres, bicho? ¡No! Vale Es que como andate un peligro Con el lanzamisiles Peligro, tío Un lanzamisiles Ahí Tranquilo ¡No! ¡Ha muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué ridículo! Ha muerto El que yo iba a salvar Y yo Hemos muerto Vale, aquí arriba hay uno Hemos muerto los dos Ostras Este es un segredito Vale, los hermanos Estos todavía no sé quiénes son Supongo que el objetivo de mi vida Será saber Quiénes eran todos los personajes de Broforce Hay vídeos Con todas las referencias y tal De hecho hay referencias a sus Ultis Cuando muere el... Vale, Indiana Jones ¡Ja! Le ha dado un golpe ahí ¡Calla! ¡Abajo! ¡Saca! ¡Hasta luego! ¡Todo bien, ¿no? ¿Cómo está tu madre, alien? Un latigazo Y lo domas Y te subes encima Y... Estaría bien Montar un alien Después de los alien ¿Qué vendrá? A lo mejor viene otra cosa Una invasión zombie Podría venir Como son cosas del americano Pues están los aliens Y los zombies No hay nada más americano De las películas Que las... Los aliens Los zombies Y las... Eh... ¿A quién engañas? Con... Con alien voladores ¿A quién... ¿A quién engañas, colega? ¿A quién engañas? ¿A quién engañas? Con aliens voladores Espérate Espérate Roquete, fuera No puede ser Dime No es verdad 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 No, no No es... ¡Hala, tío! Un edge ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Un nabo te va a salvar O sea... No te pienso salvar Se hace invisible Y dispara El lasercillo Ha muerto Vale O sea... O sea... No es verdad No es verdad En serio En serio El predator Hola ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Ha muerto Pensaba que no moría Es que cae Eh, eh El juego acaba de mejorar Madre mía El juego acaba de mejorar A los... O sea... O sea... O sea... El juego es insuperable ya, eh O sea... Era bueno Es insuperable A ver qué hace Vamos a ver todo lo que hace Ahora que podemos Vale Atiró una copa Tiene un lanzacohetes El reloj láser Ah, y así no... Así me camuflo y no me matan estos Claro, tío Sí Es que... Bon, tío Bon, claro Tiene rollitos No tiene nada en... Había salido... Había... Había salido por debajo, eh ¿Lo habéis visto? Ha salido por ahí abajo Ostras, tú Ostras, tú El Predator Ostras, tú Alien vs Predator Además está Ripley Que me han matado, eh Con eso Ostras, tú Ojalá podías elegir El personaje Y llevarlo todo el rato O elegir con qué personaje Empezar una partida Ostras Y yo diciendo Que no había nada mejor Que la novia Hasta luego Bueno, novia es eficiente Eso sí No lo dudo ¡Hasta luego! ¡Bruuuu! ¡Conan! ¿Qué me falta? ¿Dante? ¿Dante es inferno? Es que... Tú dices Vale, pues ya está Es que no hay más personajes No se me ocurre ninguno Y luego llegas y dices ¿Los guionistas de este juego? Aparte de unos pedazos De frikis O sea Los pedazos de frikis más grandes Oye, ese twerking Que hace la araña Pero los pedazos de frikis Más grandes del cine Que hay en el mundo O sea Tienen que tener Unos recursos Para inventarte Personaje nuevo Porque tú dices Ya está La saga Alien Ha sido tocada Ya está el... Ya han puesto A Ripley Y al Alien Da igual Pues no Predator Mira que Se nos podría Haber ocurrido a todos Eso nos saltaba ¿No? Ojo Te puedes subir encima Esta gente Ojo Que salen de los nidos Salen de las paredes Oh Me he aplastado Me voy a ir Precedido por granadas Por si acaso Me rompes nidos Hola No comes Si no te gusta comer granada ¿O qué pasa? ¿O qué pasa? Porque no puedo Yo quiero jugar con el Predator Y ninguno más Es el mejor O sea Se hace invisible Tira lanzazos Hasta luego Nada He muerto O sea Es el mejor personaje del juego Qué suerte Que lo puedes destruir Todo Si no Esta situación Sería bastante Incómoda Yadred Más rápido Vale MacGyver Porque muy heterosexual No parecía Lo Ojo Ojo Al rollo ¿Qué pasa? Que hay que Echarlos Ostras Pues este todavía Venga Que hay que Aguantar Todo ese tiempo ¿Por qué? Si hasta ahora El helicóptero Era automático Tres Dos Uno Vale Ahora Vale Ahora No No Es que He intentado Subir Ay 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 Qué asco Ay Qué pena Da igual Esa Esa Mola Ahí Vaya Qué Mola 30 segundos Restantes Tienes que estar Ahí Soportando El Predator El Predator Ha sido La captura Del día Porque empiezas Con una granada Te va El rollo pacifista Eh Uh Hasta luego Espera Ahora Vale La asquerosa Esta Ahí si puedes Pasar sin matar A nadie Es que eres Basura ¿Sabes? El Boomerang Mr. Boomerang A saber Quién eres Nada Seas quien seas Muerto Y me he dejado Saves Me he dejado Ahí uno Ostras Qué difícil Lo de aguantar Ahí Con bichitos Y todo Tienes que tener Un buen personaje Cuando llegues A ese momento A lo mejor Un mili Ahí Un mili estaría A lo mejor Está bien Ahí Rocketer Para saltar Cuando vienen Los La colega Oh El ministerio El ministerio El tiempo Pero Porque no parece Marty McFly Ni nada Lo parecido Vale Es muerto Hostia Pasa más tiempo Cargando Que jugando Un juego En el que pasas Más tiempo Cargando Que jugando No es un juego O sea Ya tiene algo malo Lo pondré En mi Análisis De este juego Cuando termine No analizo Todos los juegos Que termino Pues me olvida Nada más ¿Para qué? ¿Nadie los lee? ¿Qué más da? Pues como mi vídeo ¿Para qué hacéis vídeo? ¿Nadie los ve? Pero paso bien Pero analizan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale 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 Hasta luego Joder Bromando Bromando Sí Bromando Vaya Es que es bromando No Comando ¿Quién ha dicho eso? Comando ¿Quién se lo ha ocurrido? Uh Ha usado la Vale He usado el poder La ulti A ver Por ahí no puedo pasar Y si puedo Me da miedo No quiero Que arriba A lo mejor ¡Oh! ¡Ripley! A Ripley La reina Los alien No puede ¿Sabes? Me ha estado Cachas Me hace gracia eso Me lo han puesto Tocachas Aposta No es una señorita Es una bestia Ripley ¿Por qué? Mira Los huevos esos Son los que echan Caca Uh Espérate Pero Pero cae Había Había No había caído Tío ¿Cómo se regenera esto? ¿Lo ha matado? Bueno ¡Cae! ¡Yo te salvaré! ¡Uf! Ahí he estado Muy al borde De la muerte Si destruyo La El De abajo Solo quiero destruir Ahora ¡Lo tengo! ¡Chuck Norris! ¿Te has visto Una situación comprometida? Cualquier rehén En esa situación Está muerto ¿Ahí qué pasa? Ahí se va ¡Ojo la piedra! ¿Con quién he pasado antes? Que me ha costado un montón Pasar esa zona Ya está El único ítem Del No llego Vale, sí Vale, es aquí arriba ¡Ostras! Esto puede estar Muy interesante Vale, no hay que Bajarse de aquí Voy a subir 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 Mariquitas Vale, fuera Vale, fuera ¡No! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Uh! Se ha salvado Vale, vale, vale ¿Cuántos segundos? Ya llega Ya llega Ya llega El problema El problema es ese Toma ya ¡Ole! Mira cuánto alien he matado Oh, genial Me lo haría tanto Decían DLC, no O sea, continuación En vez de aliens Zombies Me lo haría un montón También Y después una de ¡Uf! Que más cosas, tío Hay así Americanadas Es que monstruos gigantes Ray Godzilla Y esas cosas No sé Vietnam podría ser invadido Por millones de cosas A estos guionistas Se les ocurre cualquier cosa Predator Ya está Ya lo han dicho todo ¡Venga! ¡Tú puedes! Ya lo dije Me lo voy a poner De fondo de escritorio Bueno, lo de Game Over Dije Me voy a poner De fondo de escritorio Game Over ¿Pero más tiempo Estoy viendo? ¿Más? ¡Como más! Hay episodios De dos horas ¿Sabes? Termino ya Parece boss Esto parece boss Eso de ahí Ah, ha muerto Vamos a ir Una boca Una boca Se cierra ¡Yepa! Genera mierdecillas Hoy en día Todo el mundo Genera mierdecillas ¡Pasa! ¡Corre! 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 Pasa corriendo Y no mires atrás Algo me dice Que ahí va a haber algo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonto! Va a ser muy ridículo Eso también Han muerto los dos Uno Tras otro Esa Esto era Este más En mi fondo de pantalla Además es negrito Así, oscuro Está bien Conecta perfectamente ¡Ni, no, ni! Supongo la gracia Esto es hacerlo corriendo Espera Va, hacerlo corriendo Ah, vale Es un nido Desde el corazón Del nido El No, sí El único punto débil En las cavernas Infestadas Será la gracia Vale, la cosa está En que va a estar Esto petado De mierda Me aleja Si es un nido Va a estar infestado O sea Enemigos Que no paran ¿No? Eso es lo que me tratas de decir Que no van a parar de venir Hay que ir subiendo Hay que subir o bajarlo Eso es lo que yo también Ahora dudo Porque si Intentamos subir Nos va a matar Pero si lo bajamos Con... O sea Bajándolo El predator Va a ganar el predator Estoy seguro Luego resulta Que te puedes subir A las lanzas Vale, corriendo 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 Oh Madre mía Oh He ganado ¿No? Me lo he Me lo he cargado No No, no puedes morir Pero si Pero si Pero si Pero Tío Había Pero apetado Había apetado El corazón No fastidies Había apetado ¿Cómo me ¿Cómo me pueden matar En la transición De destrucción? ¿Qué falso? Yo no Eso No No llegaba Voy a hacerlo Más tranquilo Me matan En la transición Injusticia Máxima Que no Que lo he Ganado Que he matado Con el Agente Smith Con Espérate Me he atravesado Ahí un algo ¿Eh? Mira, hasta luego Es que el milía Con este no puede Te pega Esto es ridículo Vale, vale, vale No Te pega Oh, ahora Ahora Oh Y si me queda aquí arriba No me pueden No Ojo La otra vida Por si acaso Por si acaso Por si acaso Dime que no ha graseado Oh Ya está ¿Me pasó Broforce? ¿Me pasa el juego? ¿Este es el final De momento? Hombre, nos hemos eliminado ¡Hala! Pues es el final De momento Pues ya Ya está Nos lo hemos terminado Hemos hecho Broforce Pero mira cuánto mapa Han hecho Pues parece ser Que ya está Que aquí termina El mapa El juego Bueno, no sé Si meten actualizaciones Mal informa Bueno, pues nada Aquí terminamos Broforce Entonces ya está Aquí terminamos el juego De momento Si siguen haciendo A lo mejor sigo jugando A lo mejor No, no lo sé Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Broforce Es muy chulo Es muy chulo No, no lo sé